¿Qué es la leche de almendra? No me gusta, no me gusta, la hice en el Lassie y me... Hola, hola mis amores de Melocotón, lo prometido es deuda. Aquí no sé bien cómo se está viendo el videíto porque no tengo una buena luz, así que bueno, vamos a hacer lo que se puede. Primero voy a hacerle dos recetas, voy a hacerle una que es la leche de cúrcuma y la otra es el Lassie, que es una bebida fresca de la India. Así que voy a hacer esas dos en lo que hago una, en lo que una se está haciendo voy a hacer la otra. Así que vamos a poner, a hervir una taza de leche, esta sí de vaca. Leche de vaca de 2%, tengo todas las tazas usando. Así que voy a usar una taza regular. Una taza regular, la cogemos. Ok. Esta leche se puede hacer y se puede guardar hasta 5 días en la nevera. Entonces mira, echamos la leche de vaca. Yo voy a hacer nada más una taza que es para mí por la mañana porque yo la hago todos los días. A mí no me gusta hacerla para los 5 días. Ok. Ponemos la leche a hiervir. Entonces, en lo que hierve la leche, le echamos una gotica de sal, un poquito de sal. Después de la sal, le echamos un chorrito de vainilla. Ahí. Un chorrito de vainilla. Ella le había echado un poquito. Un chorrito de vainilla. Le ponemos un palito de canela. A mí me gusta la canela de palito. Entonces, lo dejamos ahí a fuego lento, ¿no? En lo que se vaya cocinando. Entonces, miren. Vamos a echarle un poquitico de ginger. Un poquitico no. Un cuarto de ginger. De cucharadita de ginger. Cuarto de cucharadita de ginger. Le echamos un cuarto de cucharadita de cúrcuma. Y esto es un all spice que yo le iba a echar, pero no se lo voy a echar hoy. Lo voy a dejar así. Ok. En lo que la leche hierve. En lo que la leche hierve, entonces vamos a hacer el lassi de la India. Es una bebida fresca riquísima. Ustedes van a ver. Ahí lo dejamos hervir suavecito. Bueno, para el lassi vamos a usar una taza de yogur plain. De yogur puro, sin sabor. Sin sabor a nada. Una taza de yogur. Pero una taza de yogur. Esta es para la bebida que se llama lassi. L-A-S-S-I. Echamos una taza de yogur. Esto es un mango natural que yo pelé. Lo puse en la batidora. Le puse un poquito de agua y un poquito de miel. Esta fue la miel que usé. Le echamos un poquito. La pulpa. Y ahí está el yogur. Está la pulpa. Y ahora para esto. Sí voy a usar leche de almendra. A mí no me gusta la leche. Así que. Esta no se está viendo ya. Ok. Voy a usar la leche de almendra. Ahí. Vamos a usarla. Y voy a usar este. Este aparatico. Voy a ponerlo por acá. Déjame batirlo por acá. Tengo que ponerlo en la corriente y no me puedo quitar la luz. Vamos a batirlo. Ya esta bebida la echamos en la tacita. Le echamos un poquito. Ya yo lo tenía aquí picadito. Pistacho. Le echamos un poquito de pistacho. Y le echamos un poquito de cardamón. Cardamomo. Un poquito de cardamomo. Y le ponemos una hojita de menta. Déjame ver si lo puedo. Voy a dar la vuelta para que lo vean. Y ahora lo mejor de todo. A probarlo. Qué rico. A mí no me gusta la leche de almendra. Pero así me la puedo tomar. Delicioso. Así que bueno. Ahí ya tienen el lassi. El lassi lo pueden hacer. El lassi lo pueden hacer amiguitos de cualquier sabor. Lo pueden hacer de fresa. Lo pueden hacer de pulpa. De mango ya han hecho dulce. Lo pueden hacer de cualquier fruta. De la que le guste. Es refrescante. Mmm. Está delicioso. Muy rico. A mí no me gusta con más azúcar ni nada. Ustedes le pueden echar. Yo al mango ya le había echado azúcar. Entonces. La leche de cúrcuma. Ya casi está. Se le llama leche dorada. Porque ustedes van a ver el colorcito que cogen. Y se puede tomar fría. Se puede tomar caliente. ¿No? Ya la leche está hirviendo. Así que voy a echarla en la casita. Para que ustedes la vean. Vamos a echarla. Esta leche. Como más propiedades tiene. Es así. Se llama leche dorada. Porque queda así amarillita. Le pueden echar. Miel. Para endulzar. Pero. Las propiedades. Antiinflamatorias. Las propiedades anticancerígenas. Todas las propiedades que tiene. Dicen que es mejor tomarla así. Sin ningún tipo de azúcar. Pero que si van a usar azúcar. Pues obviamente usen. La miel. Que es natural. O la de su gusto. Yo me imagino. El agave. Algún tipo de azúcar. Que ustedes usen. Que sea la que regular toman. Es deliciosa. Esta leche es deliciosa también. Tienen que probarla. Y me dejan saber. Así que. Esta es antiinflamatoria. Esta también es buena. Para la memoria. Buena para las articulaciones. Es una leche llena de propiedades. Leche dorada. Y. El dazi. Ay cual me tomo. Primero. Me gustan las dos. Me gustan las dos. Buen provecho. Bendiciones amigos. Bendiciones.